Música Buenas noches mis queridos educados Buenas noches mis queridos profesores Bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo integral Hoy vamos a aprender a calcular el área bajo la curva Listo, vamos a comparar el método analítico con las integrales A ver como nos da, o comparar los resultados Entonces el método de hoy se llama área bajo la curva como una sumatoria Que de ahí parte pues lo que vamos a trabajar Recordemos pues la definición de integral La integral, pues antes de comenzar recuerden que es El límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria Desde n igual a 1 Perdón, desde n igual a 1 hasta n de f de x de x Perfecto Entonces, primero antes de comenzar a hacer un ejercicio Analicemos las dos situaciones Vamos a tener funciones crecientes y funciones decrecientes Para las funciones crecientes Siempre vamos a encontrar, en este caso por ejemplo La altura por la izquierda del rectángulo toca la curva Toca la curva por la izquierda En ese caso vamos a encontrar un área que es mucho menor Que el área real Miren que faltarían como estos huecos pues Que no nos tienen en cuenta Y también si analizamos por la derecha Vamos a encontrar triángulos que son Que pasan la curva Y que van a ser mucho más grandes pues que el área Que al sumarlo van a ser más grandes que el área real Entonces en síntesis siempre vamos a encontrar Un área que está por debajo del valor real Y un área que está por encima del valor real Lo mismo ocurre si la función es decreciente Eso es lo que yo quiero plantear antes de comenzar Que no importa si es creciente o decreciente Siempre se aplica el mismo o ocurre lo mismo ¿Qué? Que hay un área por debajo que es menor que la función Y hay otra área que es por encima que es mayor que la función Entonces lo que proponemos es Sumamos, encontremos ambas Encontremos ambas y sumémosla El área menor más el área mayor y la dividimos por 2 Muy bien Entonces vamos a tomar como referencia esta función La función f de x igual a raíz de x más 2 Que aproximadamente tiene esta gráfica Vamos a utilizar 5 rectángulos Y vamos a calcular el área que hay bajo la curva ¿Listo? Entonces aquí ya están graficados los 5 rectángulos Cada base lo vamos a llamar delta de x Delta de x ¿Listo? Y el primer valor siempre lo vamos a llamar a Y el valor final lo vamos a llamar b Quiere decir entonces que aquí vamos a encontrar el área Desde cero Pues desde cero hasta b En este caso a corresponde a cero Ahora Siempre ¿Cómo calculo el valor de delta de x? Siempre Al valor final le resto el valor inicial Y lo divido con n que es el número de rectángulos Entonces siempre delta de x va a ser igual a b menos a sobre n En este caso nos dicen que encontremos el área que hay desde cero a veinticinco O sea que el intervalo a b es de cero a veinticinco Ok Entonces en este caso el delta de x será b que es veinticinco menos a que es cero Sobre cinco que es n Operando me da cinco Quiere decir que cada La base de cada rectángulo mide cinco Muy bien Ahora En forma general Siempre el área de la izquierda Ok Va a ser igual Venga analicemos acá Sería Delta de x por la altura que sería f de a Por delta de x por Vamos a llamar este f de x1 Por f de x2 Por f de x3 Más f de x4 ¿Cómo lo pueden observar aquí? Delta de f de x1 Más delta de f de x2 Más delta de f Delta de x por f de x3 Más delta de x por f de x4 Observen que todos tienen delta de x Entonces puedo sacar factor común Entonces me quedaría Delta de x que multiplica En forma general Pues para ahorrar Ahorrar operaciones Delta de x que multiplica F de a Más f de 1 Más f de 2 Más f de 3 Más f de 4 ¿Cómo lo pueden observar? De la misma forma va a haber un área de la derecha Los áreas de la Ya cuando vamos a tener el rectángulo grande Tenemos que tener en cuenta Son las alturas de la derecha Entonces este f de x1 De f de x2 De f de x3 De f de x4 Y el último que es f de b Como lo pueden observar Entonces sería igual a delta de x Por f de x1 Más f de x2 Más f de x3 Más f de x4 Más f de b Entonces 100 Esta sería la forma general Entonces el objetivo es Encontrar ambas Sumarlas Y dividirlas por 2 Hallar el promedio Listo Entonces reemplacemos Ah perdón Primero hay que encontrar todos los valores de las alturas Entonces f de a F de x1 F de x2 F de x3 F de x4 Y f de b Entonces empezando Empezando por f de a En este caso ¿Cuánto corresponde f de a? ¿Dónde empieza el intervalo? ¿Que dónde empieza el intervalo? En cero Quiere decir que f de a Es igual a f de cero Ahora f de x1 ¿Cuánto me dio delta x? Me dio 5 Quiere decir que va a ir de 5 en 5 Si el primero era f de cero ¿El que sigue cuál es? F de 5 ¿Y el que sigue? F de 10 F de 15 F de 20 Y f de b ¿Qué es? F de 25 ¿Cuál es la función? La función es raíz de x más 2 Entonces por ejemplo El primero es Raíz de cero más 2 Me da 2 ¿En el que sigue? Raíz de 5 más 2 Me da 4,23 ¿En el que sigue? Raíz de 10 más 2 Me da 5,16 Y así los hacemos todos Por ejemplo aquí sería Raíz de 15 más 2 5,87 Raíz de 20 más 2 6,47 Y raíz de 25 Que es 5 más 2 Me da 7 Ahora una vez que ya tenemos las alturas Ahora si reemplazamos En estas expresiones Delta x Que multiplica por todas las alturas Y delta x Pues para el primero Y para el segundo Entonces comencemos Delta Por la izquierda Delta x Que es 5 Por f de a Que es 2 Por f de x1 Que es 4,23 Por f de x2 Que es 5,16 Por f de x3 Que es 5,87 Y por f de x4 Que es 6,47 Opera y obtengo Un valor del área De 118,65 Unidades cuadradas De la misma forma Vamos a hallar Vamos a hallar El de la derecha Entonces miren Para el de la derecha No empezamos en f de a Sino que empezamos en f de x1 Más f de x2 Más f de x3 Más f de x4 Más f de b Pasemos Entonces f de x1 Que corresponde a este de acá Más f de x2 Más f de x3 Más f de x4 Más f de b Opera y encuentro un valor De 143,65 unidades cuadradas Entonces miren Pues ya tengo dos valores Que es lo que Que es lo que propone Que hallemos el promedio Entonces lo sumamos Y lo dividimos por 2 Al sumarlo Dividir por 2 Obtenemos un valor De 131,15 unidades cuadradas Ahora vamos a aplicar Lo que aprendimos De las integrales Vamos a aplicar la integral acá Entonces El área va a ser igual Integral de 0 a 25 De raíz de x Que he expresado como potencias Es x a los medios Entonces me queda Raíz de x más 2 X a los medios más 2 Y eso es lo que voy a integrar Entonces la integral de x a los medios Le sumo 1 a 1 medio Y me da 3 medios Entonces me queda X a la 3 medios Y divido por 3 medios Como lo pueden observar Acá El medios O sea el 2 Como es denominador De mi denominador Pasa como numerador Entonces me queda 2 tercios de x a los 3 medios Y la integral de 2 Me queda 2x Y lo voy a evaluar En el intervalo acá De la integral Desde 0 hasta 25 Entonces reemplazo Primero x por 25 Y lo resto Reemplazando x por 0 Como pueden observar Entonces me quedaría 2 tercios por 25 a la 3 medios Más 2 por 25 Menos 2 tercios por 0 A la 3 medios Menos 2 por 0 Lógicamente Estos ambos Me dan 0 Operando acá Obtengo un valor De 133,33 unidades cuadradas Miren Comparen Con el valor que encontramos En la práctica Prácticamente Muy baja pues El porcentaje de error De hecho lo podemos medir El porcentaje de error El valor real Menos el valor encontrado Sobre el valor real Entonces sería 133,33 Para encontrar este ¿Cuántos rectángulos utilizamos? Infinito Infinito rectángulos Perfecto Entonces 133 Menos 131,15 Sobre 133,33% Me da solamente un error Del 1,64% ¿Me dice entender ¿Es que yo soy educado? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!